Este es un breve informativo de Noticias 12. Menos cotizantes, menos empleadores, pero se mantiene el promedio salarial, según datos del INSS. La Policía Nacional reporta cinco fallecidos más por accidentes de tránsito, en total son 20 víctimas. Pese a subsidio gubernamental, el precio de los combustibles continúa en aumento. Ambientalistas afirman que se debe invertir en educación ambiental y aplicar multas para aquellas personas que tiran basura en las calles. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.